de la regulada del transporte público atiendan esto, se reunió el consejo asesor de tarifas para que? para analizar una probable suba del precio del pasaje, vean a criterio del titular de la CETRAPAN César Ruiz Díaz actualmente las empresas de transporte trabajan al 76% de su capacidad para llevar a solo el 50% de los pasajeros, aseguró que no existe regulada, sino que en realidad hay una imposibilidad material de sacar más vehículos a las calles, porque estos no se encuentran en condiciones adelantó que los resultados del análisis de la estructura de costos del sistema de transporte, estarán aproximadamente un mes, y mencionó que la tendencia es alcista respecto al precio del pasaje la tendencia es alcista, si señores es alcista, y por qué porque hay que llamar a las cosas por su nombre, ha caído el 50% de la cantidad de pasajeros transportados, y los costos siguen exponenciales a eso hay que sumarle que el viceministerio de transporte solamente permite llevar pasajeros sentados en los buses, que quiere decir que cada unibus que ustedes ven pasar, 30 pasajeros se quedan en las paradas sin poder ser transportados y es lo que la mayoría ha bautizado como regulada, regulada que no existe, lo que si existe es una imposibilidad material de sacar más vehículos a las calles pero desde antes de la disposición de que vayan todos sentados, ya existía la regulada no existe ninguna regulada, opera el 75% de la flota para llevar al 50% del pasaje el gerente operacional del MOPC y vocero del consejo asesor de tarifas manifestó que aún no se puede hablar de una suba del pasaje mencionó que se analizará la estructura tarifaria y los costos para tomar una decisión al tiempo de adelantar que están dadas las condiciones para que el subsidio sea trasladado al usuario y ya no a las empresas de transporte estas nuevas medidas que se van a tomar de hacer el pago del subsidio por pasajero transportado genera el incentivo para que las empresas saquen sus buses ese es un cambio de paradigma muy importante en el sistema ahora cuando empiece a funcionar y estamos trabajando en eso pero obviamente nos va a llevar algún tiempo porque hay que sacar normas hay que analizar la parte legal la parte tecnológica también pero eso va a hacer que se genere un incentivo para que el pasajero cuando el pasajero usa su pasaje se va a generar el derecho para el transportista de cobrarse su subsidio ¿cuánto tiempo va a llevar ese trabajo de control ténico? ¿cuánto tiempo va a llevar? probablemente 30 días como dijo el licenciado ahora